¡Suscríbete al canal! ¿Por qué digo provisionales? Porque pueden variar las fechas como retrasarse o como adelantarse, pero hasta ahora no ha cambiado el calendario. Ahora sí vamos con el tuit. Mike puso lo siguiente, si todo sale como está previsto, este será el calendario. En una semana tenemos el trailer de la final de la temporada 1. En dos semanas tenemos la canción de Sonríemás 2. Y en tres semanas tenemos el episodio final de las perrerías de Mike de la temporada 1. ¿Y estás emocionado que saques ya estos proyectos? ¿O te sientes triste porque ya falta menos de un mes para que se termine la temporada 1? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y hasta aquí el video. Deja tu pedazo de like y te invito a suscribirte. Y activar esa campanita ya que subimos videos todos los días. Yo soy Steven Play y hasta la próxima. ¡Adiós!